Hola mis pequeños Saiyajines de 190 añitos, de clase alta. Resulta que el día de hoy tu tío el Friki se disponía a descansar tranquilamente. Pero tío Friki, tú no haces nada todos los días. Silencio, he dicho que me disponía a descansar tranquilamente. Y quizás a ponerme al día en más temporadas de Esto es Guerra. Luego de haber estado chambeando toda la semana como buen Leder Karaj emprendedor, de Lima Yami. Además que el día de ayer fui a un evento que estaban organizando en Lima York. En homenaje a mi Lord Akira Fujimori. Quizás muchos de ustedes estuvieron presentes en el directo que hice mediante este canal. Cuando de repente me entero de que fanáticos de Takao. Estarían organizando una especie de campaña para que el 8 de marzo sea declarado oficialmente el día de Akira Toriyama. Ya que bueno, ese día fue el momento en el que se dio a conocer que esta eminencia de la industria japonesa de la animación asistiría a un concierto privado de Pedro Suárez Bertis y Michael Jackson. Algo que estaría siendo muy debatido mediante las redes sociales. Ya que como muchos sabrán, el 8 de marzo se lleva a cabo una de las celebraciones más importantes del mundo. El día de las damicelas. Día el cual está dedicado para darles el reconocimiento a las mujeres emprendedoras luchadoras por sus grandes aportes a la humanidad. En donde de la manera más civilizadamente posible, suelen organizar marchas en búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. Dichas marchas consisten en organizar batallones y discutir sobre el rumbo del mundo. Además de expresar su talento mediante arte rupestre. El cual reparten por las paredes de todas las calles y las tiendas de las ciudades más importantes de tu país. Claro que si eres hombre, tienes totalmente prohibido transitar por las calles el 8 de marzo. Esto como símbolo de solidaridad ante las injusticias en contra de estas finas damas. Que solo quieren ser escuchadas. Aún así, por obra del destino o por kamisama o porque el mundo a veces juega este tipo de situaciones. Justo ese preciso día, se dio a conocer la noticia de que el Lord Akira Toriyama, el primo lejano de Bruce Lee, habría pasado mejor vida. Aquí voy a abrir un paréntesis, ya que sí, sí sé que vas a comentar de que éste asistió a un concierto de tongo el primero de marzo. Pero oficialmente lo dieron a conocer el 8 de marzo. Ocasionando que el día de la mujer sea opacado ante la partida de una de las más grandes eminencias de la animación japonesa. Ocasionando la ira de las hordas feministas. Las cuales habrían declarado que cómo es posible que un don nadie se volviera tendencia justo el mismo día en donde ellas deciden tomar las calles de México, Perú y otros países como España para hacer sus manifestaciones. Iniciando una campaña masiva por parte de fanáticos para que el 8 de marzo sea oficialmente declarado como el día de Akira Toriyama. Y mediante páginas estarían recolectando firmas para que esto sea posible. Como un último intento de poder inmortalizar al padre del anime y el shonen. Y aquí podemos observar esta página en donde se suele hacer este tipo de pedidos o campañas. En donde por supuesto tu tío el friki va a apoyar esta campaña y voy a afirmar que sí. Esto ya habría puesto mi pequeño granito de arena para esta excelente campaña que están decidiendo hacer. Para que el 8 de marzo sea declarado el día de Akira Toriyama. Y por supuesto aquí podemos ver lo más destacable que son los comentarios de personas apoyando este pedido para que sea oficial el día de Akira Toriyama en todo el mundo. Entre lo que más se destaca es la participación de mujeres que también están a favor de que el 8 de marzo se declare el día de Akira Toriyama. Por supuesto esto habría dado paso a un enfrentamiento entre las damas más diplomáticas del movimiento pidiendo que no se cometa esta locura. Y la verdad entiendo a estas emprendedoras y recatadas damiselas. ¿Cómo es posible que intenten quitarle su único día del año que tienen para tomar las calles de varias ciudades importantes y manifestar todo su talento con su spray y dulces cánticos? ¿Pero tío friki y el día de la madre? Silencio pequeño patriarcal. Como dije, el único día que tiene esta especie para ser libres. Todo para festejar el día de un trabajador de algún chifa cualquiera. Porque ¿quién es Akira Toriyama a comparación del talento que desbordan estas jovencitas? Él lo único que hizo fue formar parte de nuestras infancias. Y mientras que ellas decoran las calles con su bello arte. No, Akira Toriyama no pasó. A mejor vida, el 8 fue el 1 de marzo. Fue el 1. No, no declaren. El día de Akira Toriyama, el 8, por favor. No, es el día de la mujer. La verdad es que mis aplausos y mi respeto para todos esos fanáticos, o casi el 90% del mundo, el cual está buscando la manera de declarar el 8 de marzo como el día oficial de Akira Toriyama. Y sí, ya sé muy bien de que existe el día de Dragon Ball, pero una cosa es de Dragon Ball y otra cosa es del autor, Akira Toriyama. El cual sí, pasó mejor vida el 1. Pero la gente, no los fanáticos, todos los que hemos tenido infancia o los que aún disfrutan de las obras de este gran artista, de verdad, están buscando la manera de que Akira Toriyama sea agasajado oficialmente. De que su día aparezca en el calendario como rojo, ¿no? El 8 de marzo. Y he visto que están iniciando, ¿no? Campañas, todo esto. Y de verdad, yo he ido a apoyar. Espero que se haga realidad en algún momento. Yo sé muy bien que en el país de los Onichans esto sí va a suceder. Pero espero de que al menos esto se vuelva algo oficial. O al menos no algo oficial, sino algo que sea recordado por los fanáticos. Ya que sí, de verdad, muchos hemos carecido con esta serie Dragon Ball, con su manga. Y es simplemente sublime. Yo creo sinceramente de que para pintar paredes, tirar motocicletas, echar spray por todos lados, hay otros días, ¿no? Ahora sí, hablando en serio. La verdad creo que mi Lord Akira Toriyama sí se merece su día. Ya que él ha sido el ejemplo de muchos pequeños de 30 y 40 añitos, que crecimos viendo cómo Goku pasó de ser el más débil de su raza a ser un prodigio y alcanzar a los mismos dioses. Además de las múltiples enseñanzas que Akira nos dejó mediante su obra. Y sí, tengo entendido que Dragon Ball tiene su día. Pero mi Lord Akira merece su día, ya que Dragon Ball, si bien fue su obra más exitosa, no fue la única que hizo. Posiblemente en su tierra natal, el país de los Onichans, declaren el 1 o el 8 de marzo como su día. Más probablemente lo celebre en el 1, o quizás todo el mes. Pero para el resto del mundo, sin duda alguna, el 8 de marzo marca un antes y después en la humanidad. Y será el día del maestro Akira Toriyama. Yo creo que la mejor idea sería pasar el día de las doncellas al 9 de marzo, y el 8 de marzo que sea el día de Akira Toriyama. Por favor, mi Guayfudina Boluarte, haz lo posible. Cómprate si quieres 10 Rolex más, pero por favor declara en Perú York, feriado el 8 de marzo. Y que en la televisión nacional pasen maratones de las obras maestras de esta eminencia. Gracias por ver el video.